La presidenta de Sopraes, Kiomar Escovino, exigió que el candidato David Jucati en Primera Justicia explique públicamente cómo logró que la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia decidiera su favor. Según Escovino, el candidato tiene una espada en la Moclis por haber estado inhabilitado políticamente, aunque el TCJ lo haya habilitado recientemente. Escovino afirmó que la mesa de la unidad no se ha pronunciado ante el peligro de la candidatura de Jucati y considera que es una irresponsabilidad aceptarla. Comunicas Prado forma parte de la Fundación Comunicas, una organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucros, cuyo propósito es apoyar el desarrollo de las comunidades residenciales del país. Cuando participas en Comunicas, estás ejerciendo tu derecho a expresión y haciendo evidentes los problemas de tu comunidad y sus posibles soluciones. Actívate y aporta tu grano de arena para mejorar nuestra comunidad. Síguenos en Twitter con arroba soy de Prados y visita nuestra web pradosdeleste.comunicas.org Hasta una próxima edición y recuerda, la libertad de expresión se ejerce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!